¡Hola! 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 ¡Fuelan las formaciones de los equipos! ¡Hola! 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 Señoras y señores, por allá abajo se acomodan todos. Está por comenzar el partido. Ger, ¿tenemos a arriesgar quién va a ser la figura de hoy? Me parece que Jailka va a ser determinante para mantener el orden de su equipo. Tiene cualidades de vida, temperamento, lectura del juego, velocidad. Desde el fondo va a tratar de empujar. ¡Gol! 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 ¡Tremendo gol para ver una y mil veces! ¡Qué jugador, qué definición, qué golaza! Dejan claro desde el comienzo que quiere ser el protagonista absoluto. Los regales se miran entre ellos. No entienden que acaba de pasar. Increíble que no se haya caído el arco con su nejante remate. Se acomodó y le dio bárbaro a la pilota con el empeino. ¡Qué buen disparo! Manchester United, sorprende desde el arranque. ¡Gol! 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 Memphis Depay! La juega hacia arriba. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro le está hablando. Está más lejos de lo que a él le gustaría. Así que debe pensar bien si va a patear directo al arco. O si le conviene armar otro tipo de jugada. Con qué potencia le pegó. ¡Gol! 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 McCarthy. Una de las figuras tras su asistencia. Barkley. Tira un pase largo hacia adelante. ¡Lennon! Corre libre por el costado. ¡Gol! Corto el balón. ¡Gol! 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 Señoras y señores, lo consiguió. Aumentan de nuevo su ventaja el marcador. El centro fue preciso y el cabezazo magnífico. Mostró que tiene mucha fuerza. Una maniobra impresionante. Estiraron la diferencia a dos goles. El 1 a 0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Baines intenta un pase al vacío. Lindo espacio encontró por ese lateral. Lace bien. Amigos, nos vamos a descansar. Suena el silbato del juez y comienza la segunda ventaja. Irse al descanso perdiendo por dos goles es muy desalentado. Pero hay que cambiar la mentalidad y, sobre todo, afirmar la defensa. No pueden darse el lujo de que les hagan otro gol porque ya sería ir remontando. La diferencia es considerable pero no imposible. Es difícil sacar provecho de un centro como ese si no hay nadie para cabecear. Sigue, gran chance. Gibson recupera la pelota. Lennon, me parece que la clave está en jugar más por afuera. Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y por adentro está difícil la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran muy bien. Están muy compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para tratar de poner la pelota en el área. Atención. Creo que se vio un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Atención, puede convertir. Blin la tira lejos de su campo. Traba la pelota barriendo. Fue limpio el quite. Juan Mata abre el juego por la izquierda. Se viene con todo. Abre la defensa con un pase entre líneas. La resuelve reventando esa pelota. Valencia. Abre muy bien la defensa con este pase. Felaini es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco. Estuvo muy... Molin. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Sin fracción. Bueno. Otra advertencia. No es hora de mostrar la tarjeta, señor juez. O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con una vuelta. Y en este tramo del partido. Sería complicado. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. No lo dejan ni respirar una marca pegajosa. Es obvio que iba a ser así. A este jugador le encanta ganarle las espaldas a los defensores y encarar al arco. Hay que mantenerlo lo más lejos posible de esa zona. A la hora central se vuelve a empezar. Berkeley busca a los delanteros con un pelotazo. La juega larga, cerquita del córner. La recibe Lennon. Pelotazo largo a dividir. Se viene una modificación, señores Hay un jugador sobre la línea Listo para entrar al campo de juego El Aini Siguen atacando con profundidad Y un paso largo Porque no tocan por abajo, digo yo Ahí la tiene, atención que puede venir el gol Tremendo como se le tiró Valencia, la saca hacia adelante Arriba abajo y corta el avance Ander Herrera Lukaku Lú bajó Infracción, tiro libre Amarillo dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Sus compañeros se acercan para ver si es grave lo que tiene Villaini Lo voltea Smalling Josh Tiger Phil Aini Pilotazo largo es el banderín del córner Envío para Rooney Así va, tiene una gran chance Allí consiguió un tiro de esquina sobre el final del partido Allí hay muchas cabezas relamiéndose en el área Vamos a ver a quién encuentra Ganan lo alto y cabecea Sin problema la atacada del arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar El árbitro hace sonar su silbato Final, se terminó A nadie le gusta perder Pero al menos pueden estar orgullosos Hicieron un gran planteo En el reconocimiento de su gente Que así no paran de aplaudirlos Seguro que hubo muchos factores que contribuyeron con la caída Pero me parece que el más importante fue el gol inicial Eso desarmó por completo su idea de juego Y no pudieron encontrar la manera de volver a meterse en el partido Y bien amigos, se acaba una nueva jornada Muy buenas noches Y muchas gracias de parte de quien les habla Mariano Clos y mi compañero de siempre El señor Fernando Niembro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video